Hola a todo el mundo soy Gloramast y en el vídeo del día de hoy como pueden ver al frente voy a estar enseñándoles unos paquetes de cartas de Pokémon falsas de Walgreens Algo así, ok, voy a mostrarles los paquetes, son dos paquetes como pueden ver ahí de unas cartas que no son oficialmente de Pokémon ni de Nintendo Pero estaban vendiendo Walgreens y es supuestamente un juego ahí inventado de ellos, de los que hagan estas cartas de Pokémon, yo no sé qué decir, mira, voy a enseñar Aquí pueden ver la parte del frente del paquete que brilla demasiado y dice 2017 nuevas cartas, no sé por qué son 2017, estamos en 2020, 3 años, pero whatever, ok Aquí dicen el Official Nintendo Seal, que no deberían tener esto porque es falso, no es oficialmente de Nintendo So, yeah, no deberían tener eso ahí Son falsos, todo el mundo lo sabe de verdad Ok, como sea También tenemos Pokémon, Sun Moon dice el frente Sun Moon con Charizard, lucha, el Pikachu de lucha libre Pika libre Y un Mewtwo de Poké and Tournament todo, interesante Training Card Game abajo Y en la parte de atrás Básicamente, Nikke 2 Pokémon Company International supuestamente Una u otra cosa, el Official Seal de Nintendo y Planet Game Contiene 5 cartas adentro Pues sí, básicamente es el paquete Y ahora nada, vamos a abrir los dos paquetes Tengo dos A ver qué cartas de Pokémon Sun Moon me traen adentro Interesante, interesante Ok, aquí tenemos el primer paquete Por si de eso lo estaban vendiendo en Walgreens Si estas cartas, obviamente no las estaban vendiendo El precio de las cartas originales de Pokémon Estaban vendiendo, era un poco más barato Y, o sea, no era como que de Pokémon a Pokémon Pero las estaban vendiendo en Walgreens Ahí fue donde las conseguí Uh, aquí podemos ver El diseño No traen nada más las cartas Deberíamos, déjame poner Sobre un lado Deberíamos hacer Varias, varias Varajear las cartas O las hacemos Vamos a hacer Ok, uh Vamos a ver esto La primera carta que tenemos es un Dragonite Ahí podemos ver la carta de Dragonite Que ataque tiene esta cantidad 3.400 Y de defensa 3.500 De la carta de Dragonite Según esas cartas La número 149 Abajo tenemos una carta al revés De Lantern Ahí ponen las cartas de aquí a un lado La carta de Lantern Ahí la pueden ver Más débil que era de Dragonite Ahí pueden ver a Rayquaza Y a 10 La carta de Rayquaza Está bien duro La carta de Rayquaza Uh, mira eso El Pokémon del año Un Greninja Pero un Greninja raro Porque el Ash Greninja Y sin la parte negra La parte que supone ser negra La tiene azul también Eso es como un Ash Greninja Medio raro Pero sí Ahí pueden ver a Rayquaza Y la rara Nos tocó Dragonite al principio Pero la rara es Dragoner Que pueden ver que brilla Y es de Romandise Entonces este juego Supone que fue con Ataque y defensa Si la defensa es más alta Que el ataque El Pokémon gana Dependiendo como la tira Algo así Pero básicamente Yo no sé Como que La gente va a querer las cartas Obviamente más fuerte En su deck Si va a jugar este juego Porque no les va a servir Para nada las pequeñas Nada es para perder Y ahora vamos con El segundo paquete Del día de hoy De Pokémon Sun and Moon Cartas falsas de Pokémon Ok Vamos a abrir el paquete Y tenemos Ahí pueden ver Pokémon Vamos a poner el paquete a un lado Y tenemos Aquí las cartas Vamos con la primera Y la primera es un Cyndaquil De lo más cute Me gusta Cyndaquil Como se ve Con la bandita Supongo que es de Pokémon Rangers De Pokémon Como se llama el juego Ustedes saben el juego Me lo pueden dejar En los comentarios De abajo Porque si va a estar Pensando el nombre Del juego Bueno Mystery Dungeon Eso mismo Pokémon Mystery Dungeon Que salió el juego nuevo Para el Switch Los otros días Ok Pongo esta carta Aquí a un lado Aquí pueden ver La segunda carta Que también estaba al revés Que es de Spinnerrak Otro Una carta también Medio débil De Spinnerrak Después tenemos a Uh Infernape Uh Esa carta se ve más fuerte Ahí pueden ver La carta de Infernape De lo más nice Después de Infernape Tenemos Así va al revés A Vivirion Una carta de Vivirion Y la última carta Pues son cinco Es Raidon Una carta de Raidon Ya pueden ver La carta de Raidon Tipo piedra Y tierra Esta también Como la última Puedes ver Y ya Pues esas son Básicamente Las diez cartas Sí Pues son cinco Por paquete Son las diez Cartas de Pokémon Del juego Este De Pokémon Y que son el Moon Dejame Si me voy a meter El paquete Pokémon Sonar Moon Game Trading Card Game Oficial de Nintendo 2017 No es carta Ya saben En el 2020 Pues espero que hayan disfrutado Este video corto Abriendo estas cartas De Pokémon Bueno Cartas de Pokémones No de la compañía de Pokémon Espero que lo hayan disfrutado De verdad Si les gustó este video Por favor Dejenme saber En los comentarios Dándole un like Compartiéndolo Por favor Suscríbanse Si no lo han hecho Si les gusta Cheguen mis otros videos Si no lo han hecho Y si les gusta Mi página Por favor Suscríbanse Este Este también Les pido que vean Mi último video De Club Penguin Dependiendo cuando están viendo eso Y todavía estamos en cuarentena Pues véanlo Si no también lo pueden ver Pero es para que me dejen saber Si les interesa Que haga un live De Club Penguin Porque estaba pensando Hacer un live stream Jugando Club Penguin Con ustedes Y hacemos un party En mi grupo Pues nada A ver que piensan Y nada Gracias a todos por ver el video Y hasta el próximo Adiós